Buenos días, profesor Nelson, Diego López para El Gráfico TV. Profe, consultarle cómo llega el equipo totalmente para esta Copa Oro y qué tan importante es volver a la victoria contra Martinica el próximo lunes. Bueno, llegamos bien de Asia. Creo que, a pesar de todo, el viaje ha sido productivo porque, ya hablaba con los jugadores, no es de todos los días jugar con dos selecciones tope en el mundo, enfrentarse a jugadores que están en las ligas elite de todo el mundo. Así es que ha sido una gira bastante productiva. El primer partido, obviamente, no fue de lo que nosotros esperábamos, pero ya el segundo pudimos hacer algunas cosas positivas. Y ya eso, pues, es lo que nosotros anhelábamos antes de venir a Copa de Oro, jugar dos partidos bastante fuertes. Entonces, esperemos que el lunes, pues, que nos toque contra Martinica, podamos, básicamente, ya hacer las cosas que hemos estado, básicamente, trabajando estas semanas. Y que los jugadores, pues, espero que estén en las condiciones óptimas para poder hacer un buen partido contra Martinica. Buenos días, Don Hugo, por aquí. Keishmer Gómez para ESPN. De nuevo, me gustaría que ahondar un poco sobre la situación del grupo. Muchos descatalogan este grupo como el Grupo de la Muerte, junto a Panamá, Costa Rica y ahora que está también en El Salvador. ¿Cree usted de que los dos favoritos son Panamá o Costa Rica o por ahí también se podría meter a El Salvador y nada más otra consulta? Está la situación que usted tiene en un sabortico en su equipo, saludo de Erika Balseta. ¿Cuánto le ha ayudado a usted, Erika Balseta, en este nuevo proyecto que usted tiene al mando de El Salvador? Muchas gracias. Bueno, yo no sé si llamarle Grupo de la Muerte. Simplemente creo que son tres selecciones que tienen buenos jugadores, son competitentes. No vamos a hablar de Costa Rica porque tiene una historia bastante positiva y mundiales. Panamá, que ha sido una selección que en los últimos años ha venido en alza, cuerpo técnico, jugadores de ellos. Entonces, Martinica no podemos despreciar a nadie. Creo que tiene jugadores, creo que ocho o nueve juegan en la Liga de Francia, uno juega en Suiza. Entonces, es una selección también competitiva. Para nosotros lo importante es cómo vamos a jugar nosotros, la verdad. Lo que hemos proyectado en estas semanas, el trabajo que hemos hecho, pues esperamos mostrarlo. Si son favoritos de ellos, pues tendrán que serlo por la historia. Pero al final a nosotros lo más importante es lo que nosotros hagamos y cómo lo queremos hacer. Y de ahí vamos paso a paso. El primer paso importante es Martinica. Su segunda pregunta, sí, Cavalcetti y Cristian Martínez son los dos jugadores que están con nosotros, que nacieron en Costa Rica. Han sido, desde que los llamamos, pues dos piezas importantes para el grupo, para la selección. Esperemos que sigan trabajando de la misma manera. Creo que los dos son unas personas muy profesionales, de la manera que se manejan en el grupo, de la manera que trabajan. Creo que son, para nosotros ha sido bastante importante la llegada de ellos. Buenos días, profesor Hugo Nelson, Carlos Vides del Salvador Fan Club. Profe, ¿qué tan cerca está del once titular para el partido? Ya solo faltan horas para el debut con Martinica. En especial énfasis le consulto, en el caso del arquero, porque Mario ha sido el titular durante toda la octagonal y partidos importantes, pero Tomás Romero ha aparecido también para hacerlo muy bien frente a Corea del Sur. Y para Nelson, bienvenido oficialmente a una Copa Oro, ¿verdad? Es tu primera. Si nos pudieras decir cómo te sentís. Y también para que le comentes a la afición, ¿por qué no pudiste participar de la gira por Asia? Muchas gracias. Si no, estoy muy contento de estar aquí. Ya llevo mucho tiempo viendo la Copa Oro cuando era joven. Y ahora tener la oportunidad de participar en la Copa Oro es un sueño. Y estoy muy agradecido y bendecido por la oportunidad. Y no, no pude viajar a Asia por, no me llegó mi permiso de viaje en tiempo. Pero ya pronto voy a arreglar todo eso y espero que en el próximo viaje esté ahí. Pero no, muy contento de estar aquí en la Copa Oro. Tu pregunta, sí, ya estamos cerca de, bueno, yo estoy casi seguro quiénes juegan mañana. Y en general, he hablado con todos los jugadores. Yo creo que la selección, jugadores en nuestro país siempre se platica de, está esa, ¿cómo te diría?, ese pensamiento de quién va o sale o si alguien estuvo y anduvo bien antes. Yo creo que lo que hemos hablado es que desde que empezamos esta concentración, van a estar y van a jugar los que nosotros pensamos que han estado bien en los partidos. Estos dos partidos de Asia han sido bastante importantes por el tema de ver cómo se comportaban los jugadores, especialmente en relación al juego de ellos individualmente y colectivo. Así es que en el aspecto de los arqueros no me preocupo, puede mañana comenzar Tomás o puede comenzar Mario. Tenemos dos arqueros que pueden comenzar cualquiera de los partidos. Lo más importante, como te digo, va a ser el trabajo de conjunto para lo que nosotros hagamos mañana. José Armando Rodríguez de Deportes Total y OSI. Profesor, quisiera preguntarle un poquito sobre los parámetros que han establecido dentro del cuerpo técnico para dentro de un mes evaluar esta competencia. ¿Qué sería un éxito para El Salvador de aquí en algunas semanas? Es que lo que pasa es que cada quien tiene su forma de analizar eso. En nuestro país el éxito es a como dé lugar. No importa cómo juegues, no importa contra quién juegues, lo importante es ganar. Para nuestro país, para algunos medios de nuestro país, creo que eso es lo más importante. Para nosotros, con el cuerpo técnico, cuando vienes a una Copa de Hora, esta es la segunda Copa de Hora de nosotros. Yo pienso que cada selección, igual que en nosotros, quiere mejorar lo que hicieron hace dos años. Eso está claro. Pero también es importante, para nuestro cuerpo técnico, y lo hemos platicado de esa manera, esta Copa de Hora es importante porque puede ser, para mí, la base de lo que va a ser la competición para los partidos de clasificación a la Copa del Mundo. No tenemos ya mucho tiempo, creo que es un año que empieza esto. Entonces, queremos ya, después de esta Copa de Hora, establecer quiénes realmente van a estar hasta el primer partido que juguemos de clasificación a la Copa del Mundo, porque si vamos a añadir piezas, no van a ser muchas. Depende también de la calidad y del desempeño de nuestros jugadores en este torneo que viene. Nuestro torneo ahorita tiene problemas que ustedes ya se dieron cuenta. Entonces, eso afecta a nuestros jugadores bastante. Pero sí va a ser un parámetro para ellos, hemos hablado y a mí me gusta hablar claro con ellos. Todo lo que ellos hagan aquí en Copa de Hora como selección individualmente va a ser importante para que podamos y ellos puedan por lo menos tener la oportunidad de trabajar para lo que viene, que es lo más importante para, yo creo que todos los centroamericanos del Caribe, excepto los tres que ya están clasificados a la Copa del Mundo, es clasificar a la Copa del Mundo. Y esto te da un parámetro, te mide dónde estás con los otros países centroamericanos del Caribe y después ya impresando en esa base que vamos a trabajar porque es un duro trabajo. A veces la gente no entiende que ir a una Copa del Mundo no solo tiene que ver con el resultado inmediato. Ir a una Copa del Mundo, hay muchas cosas que rodean la preparación para ir a una Copa del Mundo. No solo es jugar los partidos, sino que es la preparación antes importante. Por eso, le doy gracias a Dios que nosotros pudimos ir a Asia a jugar esos dos partidos. Y si pasado mañana me dijeran, ¿quieres ir a Alemania a jugar contra Alemania? Vamos a Alemania. Porque eso no tiene precio. Te lo digo como entrenador y te lo digo como futbolista que fui cuando estuve con la selección de Estados Unidos. El aprendizaje más grande de un jugador es jugar contra los mejores del mundo. Ahí no hay precio. Eso no tiene precio. Y eso es lo que hace crecer a un jugador internacionalmente. Profesor, ¿qué tal? José Valiente del Gráfico. Preguntarle, bueno, haciendo una comparación de esta selección con la que estuvo en la anterior Copa Oro, hay muchas variantes. Hay muchos jugadores jóvenes. El caso de Leo Menjivar, el caso de Harold. ¿Qué tan importante ha sido la inclusión de estos jugadores jóvenes? Y para Nelson, justo hace unas semanas hablamos con Alex Larín, que fue el que jugaba lateral. Hablaba de ti y decía que te ve potencial, que te ve como el jugador que puede cubrir la posición de lateral izquierdo que tanto tiempo le ha costado al Salvador quizás encontrar eso. ¿Cómo asumís esta responsabilidad y las palabras también de un compañero tuyo, excompañero de selección? Pues, no, cuando, el poco tiempo que tuve con Larín, hablábamos mucho en la práctica. Es un buen jugador y pues yo me gusta ver los jugadores que tienen experiencia, que han jugado mucho tiempo con la selección y aprendí un poco de ellos y pues, pues, no, yo y Larín tenemos buena relación. Es un buen jugador y buena persona fuera de la cancha y pues, yo estoy aquí para competir. Yo he competido toda mi vida, para eso juego al fútbol y cada oportunidad que tenga con la selección voy a hacer lo mejor posible para jugar y para dar todo para el país. Para mí es una bendición y una oportunidad para estar aquí y competir. Bueno, respecto a tu pregunta con los jóvenes, no están muy jóvenes, ¿eh? Para mí un joven es de 16, 17 años. Benjivar tiene 21 años. Lo importante que ha sido es que desde que lo convocamos, creo que me gusta, básicamente, personalmente, me gusta su actitud, me gusta que es un jugador que lucha, pelea, no se da por vencido, no tiene miedo. Lo vimos con Honduras, que fue el primer partido internacional de él, nos pareció bastante interesante lo que hizo, después entró un rato con Estados Unidos igual y los dos partidos en Asia, especialmente el último contra Corea. Alguien decía, Elsa, ¿por qué Corea es un equipo malo? Me da pena cuando oigo eso de nuestro país, porque hoy venía a pensar en decir, solo un coreano de ellos vale más que toda nuestra liga, completa. Pero viendo a Leo jugando contra Corea, me alegro porque creo que no tiene, yo creo que en su forma de pensar y jugar al fútbol, no tiene temor, no tiene miedo. Y lo más importante para un jugador nuestro es quitarse el temor. Tú puedes respetar a cualquier rival y así debe de ser, grande, pequeño. Pero cuando entras a la cancha, se los he dicho a los jugadores, ese respeto cuando entras es de competir, ser el mejor. Y creo que Harold, igual que entró, mostró muchas cosas importantes. Y eso te digo, son cosas importantes para ellos. Están jugando contra jugadores que militan en Ligas Europeas importantísimas. Entonces, nos ha gustado eso positivo. La cosa es que hoy bajas a tierra otra vez, mañana es un partido de tres puntos. Si ellos juegan, pues van a tener que demostrar que no fue un accidente eso. Pero sí tienen capacidad, igual que los otros. La verdad que ese 6-0 nos enseñó muchísimas cosas individuales y colectivamente. Y después la reacción que tuvimos contra Corea ha sido importante. Así es que todos, no puedo yo dejar a nadie, todos jugaron en la gira. Esa era una de las metas. Así es que esperemos que mañana podamos demostrar eso. ¿Cómo está, profe? Para Deportes Repreter Costa Rica. Ustedes se han enfrentado a Costa Rica en cuatro ocasiones bajo este formato. Tres han sido en fase de grupo. Una ha sido en cuartos de final. Los resultados han sido favorables para Costa Rica. ¿Cuál va a ser la clave para que podamos decir que Salvador podría sacarle un resultado a Costa Rica favorable para ustedes? El único resultado favorable es ganar. O empatar, no sé. No quiero pensar en eso. Ya jugamos contra Costa Rica, por lo menos en la octagonal. Fueron dos partidos bastante cerrados hasta el minuto 60 en Costa Rica. Y sigo diciendo, Costa Rica tiene algo que es importante. Es el recorrido de ellos en Copas del Mundo. Y eso, pues, siempre va a ser una base importante. Pero nosotros, cada vez que uno pierde con un país, pasan dos cosas. Una, espera con ansiedad jugar contra ellos. Porque esa es la realidad, esa es la competición de un jugador profesional. Y la otra, que pienso yo que es también importantísima, es haber aprendido lo que hiciste mal contra ellos y mejorarlo. Así que nosotros, básicamente, es un privilegio jugar contra Costa Rica y Panamá. Y esperemos que en esta Copa de Oro cambien las cosas. Mauricio Rivas, por acá, profe. Qué gusto saludarlo. Feliz tarde, Mauricio. Dos cosas, profe. La primera, el tema de volverse a sentar a América después de la gira por Asia. Si eso le ha costado a sus jugadores volver después del jet lag. Y el tema del once, usted decía que lo tenía prácticamente confirmado. Y ¿será que la única novedad puede ser Nelson Flores en ese once titular? No vamos a hablar de quién juega mañana, porque creo que nos queda un entreno más, que sea después de la conferencia de prensa. Pero sí ya tengo una idea, por lo que hemos visto, Nelson no estuvo con nosotros en Asia, lamentablemente. No porque hubiera sido importante que lo hubiera estado. Pero ya nosotros tenemos una idea. Lo que pasa es que vamos a ver hoy el último entreno. A ver que si hay alguna novedad que nosotros queramos cambiar o ver a algunos jugadores. Lo de la gira ha sido difícil por el cambio de horario. Son 15 horas de Corea acá al viaje. Pero yo creo que ya los primeros dos días ha sido difícil porque te levantas a las 3, 4 de la mañana. No te puedes dormir, pero poco a poco hemos ido mejorando eso. Y al final, en las circunstancias, nosotros sabíamos que yendo a Asia iba a ser un problema a lo del jet lag. Pero como te digo, para mí ha valido la pena el sacrificio. Y no le diría, no sé si es sacrificio. La verdad que en el fútbol no es sacrificio. Es algo que uno hace, le gusta, viaja por todo el mundo. Estuvimos comiendo buena comida en Corea, en Japón. Son buenos hoteles, el sushi, excelente. Así que, y lo más importante ha sido, como te digo, el roce internacional de ellos. A veces me pongo a pensar, ¿cuántos de esos jugadores de nosotros van a volver a jugar un partido de esa índole? Con unas selecciones que están en el ranking de las mejores 20 del mundo. Esperamos que lo podamos hacer en el último año, jugar unos partidos más de esa calidad. Pero al final, como te digo, ya estamos acá y tenemos que hacerlo mejor para ajustarnos y estar preparados mañana. Ok, at this time I would like to invite the media, who has joined us online, to go ahead and ask their questions. We're going to get started with Ricardo Menéndez. Ricardo, you can go ahead and ask your question. Ricardo, you can go ahead and ask your question. Bueno, buenos días. Buenos días. Multimedios de Costa Rica. La última vez que usted enfrentó a Costa Rica fue en la eliminatoria y tenía una versión con Keylor Navas, con Brian Ruiz, Joel Campbell en un buen momento. Jugadores que, pues, para nosotros marcaban diferencia y estaban en ligas importantes. Hoy, Brian Ruiz está retirado, no está Keylor Navas y el equipo es muy diferente. ¿Eso le marca alguna diferencia, valga la redundancia, enfrentarse a un equipo que tenía a Keylor o no tiene a Keylor, que tenía a Brian y ahora no lo tiene, y que tal vez las figuras han cambiado mucho en un recambio generacional? Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es normal, ¿no? Esos jugadores han sido importantes para Costa Rica en varios mundiales. Lo que pasa es que el tiempo no te perdona. En cualquier selección, cuando tú ves las selecciones que han estado en mundiales, yo creo que a veces una generación te dura tres mundiales máximo a buen nivel. Ellos creo que han hecho un trabajo excelente para Costa Rica. Han sido representantes importantes para el fútbol de Costa Rica. Hoy empieza, no sé cuántos jugadores nuevos trae la selección de Costa Rica, pero al final son jugadores que también van a representar a su país y están aquí porque son buenos. Están aquí porque creo que quieren hacer un papel importante y quieren empezar a escribir la historia de ellos en la selección de Costa Rica. Al final nosotros, estén Keylor o Cambo, es igual. Nosotros tenemos que ganarle a Costa Rica. Nosotros tenemos que competir con ellos y este es uno de los partidos que vamos a jugar con ellos y estoy seguro que el próximo año, si Dios lo permite, jugaremos también tarde o temprano contra ellos para la clasificación para la Copa del Mundo. Entonces, al final Costa Rica tiene suficiente material para competir bien. Nosotros esperamos ser dignos rivales de ellos y de todos los que vamos a enfrentar. Ok, so at this time we have one last question from Ricardo Menendez. Ricardo, you can go ahead and ask your question. Ok, well with that I take this opportunity to thank coach Hugo Perez and player Nelson Blanco from El Salvador. With this we have come to the end of today's press conference. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias.